Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Ajoria Guerra, fotógrafo deportivo afincado en la ciudad de Bilbao. Recibí la notificación de Agora en la que una de mis fotografías ha sido seleccionada en el concurso principal Agora Awards 2019, en el que la participación ronda del orden de 12.000 fotografías es una gran satisfacción. Aquí os voy a mostrar la fotografía en cuestión. Es una toma obtenida en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Podéis ver que combina bastante bien lo que es la arquitectura del entorno junto a una figura humana. En este caso es un niño que está corriendo, será la de mi hijo Julen. Quizás lo que le hace particular esta fotografía, aparte del color del azul celeste, pues es el reflejo. El obtenido en el estanque que hay nos permite vislumbrar una fotografía que nos recuerda un tanto al ojo humano o a la pupila del ojo humano. Espero os haya gustado y sea una de las fotografías finalistas. Nos vemos en mi perfil, la arroba jureguerra. Un saludo y muchas gracias.